Aclaro el tema, no es hate, no es enojo, no es enviarle beef a otra persona Es simplemente les estoy contando mi opinión y el por qué no es un torneo de... no fue un torneo Fue un espectáculo Y bueno chicos, no quiero... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Antes que nada decirles que mi voz está así muy ronca Debido a que en el torneo grité mucho y aparte anoche salí... Ah, bueno, salí de noche, entonces se me puso la garganta peor Así que por ese motivo estoy hablando un poco raro No se preocupen, ya voy a tomarme lo necesario para recuperármelo más pronto Pero lo importante del día de hoy es que les voy a hablar mi opinión Quiero que esto quede muy claro Mi opinión acerca de lo que pasó del torneo de Skywars Y... no sé, o sea, yo creo que les voy a poner unas... Sí, voy a jugar unas partidas de Skywars mientras les explico todo el tema Así que vamos con las partidas de Skywars Amigos, y bueno chicos, antes de entrar en contexto con lo del torneo Quiero hablar acerca de mi parte Yo, muchos de ustedes sabrán, llegué tarde al torneo Llegué tarde porque el día anterior, o sea, el día viernes fue la entrega final de proyectos de la escuela Fue un día pésimo, había dormido durante esa semana Durante tres días seguidos dormía como cuatro horas Entonces, bueno, tema y aparte, ¿no? O sea, me desperté Me desperté justamente a la hora de cuando empezaba el torneo Entonces dije, mira, me levanto o me quedo acostado Me quedé pensando y dije, no, mira, me voy a levantar Porque un evento como estos, pues pocas veces se lleva a cabo Entonces, pues al menos llego tarde Pero igual y puedo entrar al torneo de equipos Porque según esto lo planeado Era que iba a ser un torneo individual Torneo de equipos y torneo Battle Royale Entonces dije, no, mira, ya llegué tarde al torneo individual Entonces voy a tratar de comunicarme Para saber cómo está el rollo Porque literalmente no sabía nada No sabía nada Yo sé que había dicho al inicio Que este torneo iba a estar organizado por Por Dano, David y yo Pero, a fin de cuentas, por temas de la escuela Ya saben que yo le doy muchísima más prioridad a la escuela Que a YouTube Ya que, pues, YouTube sí puedes vivir de esto Pero no es tan estable como un trabajo normal Pero bueno Punto y aparte No me quiero meter mucho en otros temas Aunque me están mandando Whatsapps Y voy a tener que hacer la fregada Bueno, vamos a esperar No le voy a contestar Para que ya no me mande más Bueno, yo creo, ¿sabes? Después no le contesto y me manda más Pero bueno No estuve organizando esto por el tema de la escuela Entonces, a fin de cuentas El que organizó prácticamente Yo diría que la mayoría Es Dano El que hizo todo eso Yo no organizé nada Yo simplemente Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en Streamcraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Tenía así como que Las características principales Pero después me Me separé por completo De YouTube De Streamcraft De Twitter Y de todo eso Pero bueno Llegué tarde Y lo que quería hacer Era meterme al Discord En el Discord Es donde O sea Estaba la información De las IP De los horarios De los equipos De los grupos O sea Toda la información del torneo ¿Sabes? Entonces yo quería esa información Para meterme ya directamente A los otros puntos A los otros torneos De grupo Y Battle Royale Pero bueno Inicie mi directo También quiero decir otra cosa Es que Hubo un momento En el que le dije a Dano Por mensaje de O sea Obviamente por el chat de Twitter Le mandé un mensaje Que si me podía mandar El link de Discord Y no me podía meter Porque ese link Estaba caído O sea Ya no servía Porque tiene una fecha de vencimiento Que no me metí Anteriormente Ya les dije por qué Y bueno Le mandé un mensaje Por Twitter Y no me respondía Entonces le dije por Por su directo Pero obviamente Por la cantidad De espectadores Que tenía en su directo Por ser un torneo Pues no me iba a leer Aparte de que Dano No suele leer Mucho el chat De YouTube Entonces lo que hice Fue ir al directo De otra persona Fue al directo De David Yo tenía moderador Y le spameé Que si no Me podía pasar el link De Discord Y me dijo que no Luego Pasé al directo De De Palma Le dije Oye Me puedes pasar el link De Discord Y Y no me dijo nada Por el directo Pero después Me llegó la notificación Por Twitter De que De que me mandó un link Y ya pues Le dije gracias Y Entré con ese link Y pues estaba caído O sea Tampoco podía entrar Porque era el mismo link O sea Era el mismo link Que me pagó Dano Pero Bueno No pude entrar Entonces Dije Le voy a Hacer Un poco de spam Al directo De Dano No con el objetivo De molestar O sea Con el único objetivo De que me leyera ¿Saben cómo? O sea No así como que Suscribanse a mi canal No No me acuerdo Directamente Que le dije Pero Le decía algo así Del estilo Que Que si me podía pasar El link De Discord Ya con eso Pues yo me las he arreglado Con todo lo demás Y bueno Ya a fin de cuentas No No entré a la primera etapa Porque llegué tarde Pero las semifinales Me metió Que Igual Y no estuvo muy correcto Que haya entrado O sea Que haya aceptado Entrar Directamente A semifinales Siendo que no Puntué Para llegar A esa etapa Pero bueno También muchos De mis suscriptores Querían que participara Entonces Entré Pero También por otra Por otra razón En el torneo Estaba estipulado Que las Las puntuaciones Los O sea Pues sí Los puntajes Que iba a tener Cada persona Iba a ser automático Que iba a ser En base a A un No sé Algo de Cubicraft O sea Algo así Me dijo Adano Que iba a ser automático Y ya pues Se iba a pasar A semifinales A finales Ya sin tener que estar contando Que después de eso Ya Los de Cubicraft Les dijeron Le dijo Adano Que pues No iba a servir eso O algo así Entonces Como no funcionó El automático Pues los tuvieron que hacer De manera manual Ese fue El primer error Bueno Bueno no el primero Sabes No fue el primero Pero Fue lo más Lo que más Llegó a molestar ¿Saben cómo? Aparte de que Se filtraron IPs Que eso Eso no es por danos Sabes Eso es por Por la gente Que no sabe Ocultar IP O sea Ya sea porque Tenían ley Bmod Ya sea porque Lo tenían Porque ponían Agregar servidor Y ponían la IP Sin ocultar la pantalla Pero bueno Eso Aparte de que No manchen Los que se metieron O sea Las personas Que se hayan metido A las IPs Del torneo Los suscriptores Que se hayan metido Pues no manchen O sea Si ya saben Que nos va a molestar ¿Por qué se meten? Pues es un torneo Pero bueno Se metieron Y también Unas personas Mataban a suscriptores Que no eran los que estaban En el torneo Entonces se contaban Los puntos también En otros casos No se contaban ¿Por qué? ¿Sabes? Porque no es un participante real Es una persona Que llegó a ver la IP Y pues se metió X X eso El caso que me causó Mucha O sea que no me gusta tanto Es el caso De Palma Carlos Y no creo que haya sido El único Pero bueno Ya les digo yo Que esto Más que un torneo Fue un espectáculo ¿Ok? Fue el de Palma Carlos No tanto O sea Más Que nada Porque Él Pidió permiso En el trabajo O sea Pidió permiso En el trabajo Para en ese día Específico Poder participar En el torneo Igual Y él A lo mejor No iba a decir Nada respecto a esto Pero pues yo Si lo quiero decir Así que No No quiero Por favor Que Metan Hey Ni nada de eso O sea No es para meter Literalmente lo que les voy a decir No es para eso Es Miren Déjenme les cuento Él Los equipos De Skywars Están clasificados Por grupos En ese grupo En el grupo Que estaba Palma Pues hubo Personas que tuvieron Diferentes puntajes ¿No? Para pasar a la siguiente fase Pues el que tenía más puntos Era el que iba O sea De los que tenían más puntos Iban a clasificar a la siguiente Y Palma llegó a tener Más puntos Que Creo que Tres personas De su grupo O sea Tres O sea De sobra pasaba De sobra pasaba Y lo Y lo mencionaba por Por Discord Que se supone que Discord Era para Para ver eso Pero pues no Lo tomaron en cuenta Y literalmente Lo sacaron Pero bueno Lo sacaron Y ya terminó su directo Y Y no sé qué hizo No sé si siguió viendo el torneo Creo que sí estaba viendo mi Sí, sí estaba viendo mi Mi directo Pero bueno También otra cosa Es que Muchos de los participantes Del torneo Estaban contando Bueno Es que no sé cómo estaba organizado Probablemente esté equivocado En esto que voy a decir Pero Pero bueno Déjenme les digo Lo que les iba a decir Ya se me olvidó Ah sí Los puntajes O sea Miren Hubo tres etapas ¿No? Primera parte Clasificatorias Segunda parte Semifinales Tercera parte Final O sea En las En las clasificatorias Había un montón De YouTubers Y luego En las semis Pues ya se redujeron Y luego en las finales Pues ya eran nada más Dieciséis Entonces Los puntos Como yo Pienso Que eran Contar los puntos Era En las clasificatorias Por ejemplo Te hiciste Diez puntos Y otra persona Se hizo cinco puntos ¿No? Entonces tú sí pasaste Y el otro no Con diez puntos Entonces En las semifinales Te hiciste Otros Diez puntos Pero Yo No contaría Los puntos Que te hiciste En las clasificatorias O sea En las semifinales No puedes decir Que tienes Veinte puntos Porque O sea No es válido O sea Estás En teoría Deberías resetear Los puntajes En cada clasificatoria Para pasar a la siguiente Porque Por ejemplo Pongamos un caso Muy exagerado En las semifinales No En la primera parte En la primera fase Que las clasificatorias Te haces Cincuenta puntos No sé cómo Pero te haces Cincuenta puntos Ok Y pasas A las semifinales Y en las semifinales Te haces Un punto Un punto Pero Dices No es que tenía Cincuenta más uno Pues tengo cincuenta y uno Entonces paso a la siguiente O sea No sabes O sea porque Les puse ese ejemplo Para ser muy exagerado Del por qué Yo no contaría los puntos Desde el inicio Yo los contaría De así De cada parte Entonces Bueno Teóricamente Yo no pasé A semifinales Teóricamente Porque Tenía No sé cuántas kills Me hice No tengo idea De hecho Hice hasta la Hasta el video Lo resubí O sea El video lo edité Y lo subí Y pues ya debería saber Cuántas kills me hice Pero no sé El punto aquí Es que Yo dije Que si Que Quién había contado Mis puntos Para determinar Que no había pasado A finales Y pues Realmente Nadie me dijo O sea yo preguntaba Quién los contó Y pues nadie me dijo Quién los había contado Pero bueno En una parte Dije que Dijeron que no Que porque Los demás Tenían como 30 puntos 35 Y así Y yo dije What Cómo van a tener 35 puntos En las semifinales Para pasar a la final Pero no Después me di cuenta Que ya los estaban contando Desde el inicio Entonces ya dije No pues no manches De igual manera No iba a clasificar nunca Ya después Me metieron A las finales En parte Porque mis suscriptores Decían que me metieran Que yo no fui O sea Yo fui al directo Yo no fui O sea yo En ningún momento dije Que fueran al directo De Dano Y que dijeran Cubo Revolution O que dijeran Y cubo O que dijeran Que Que O sea cosas así Yo nunca dije Que fueran a otro directo A decir que no me metieran Simplemente Tenía la duda De quién los había contado Y dónde estaba la lista De todos Los jugadores Con todos Los puntajes Entonces bueno Yo sé que es mucha carga Para Dano Que Todo ese tema Pero Pero Yo Habría puesto Un plan B Para toda esta situación O sea yo no me quedo Con que Ah Cubicraft me va a contar Los puntos Y ya está No O sea porque Obviamente El contador A lo mejor Y pudo funcionar Pero a lo mejor Y pudo haber tenido errores Y Y Y le ponía más puntos unos que otros Entonces yo lo que habría Habría contemplado Es poner Al menos A personas que yo confíe Que pueden ser moderadores A que Monitoreen Tal directo O sea el directo De tal persona Para que Esa persona Que sea de confianza Me diga Cuántos puntos Se hizo ese jugador Y ya después Me los haga pasar ¿Saben cómo? Pero Bueno Ay parece que estoy Heiteando ¿Verdad? O sea Les juro que esto no es hate Esto es Les estoy explicando El por qué No fue Un torneo Les estoy explicando Por qué Esto fue un espectáculo Porque sí O sea lo shido que tuvo Es que se juntó Toda la comunidad Bueno no Bueno La comunidad de PvP Se puede decir La comunidad de De Skywars De WashiC También hubo Entonces No sé realmente Si hubo de ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De De esos que actúan En Minecraft Bueno Como tipo Minecraft Y Flakes Vega No sé si estuvieron Creo que no No sé si ya dije Es que neta llevo 13 minutos 14 minutos Hablando seguido Y no sé ni que dije Que no Porque también otra cosa Es que Se tenía planeado Que iba a haber 100 youtubers Y luego ya después En las listas Hubo 60 Y finalmente En el torneo Yo calculo Que habrían unos 50 Por poner un punto 50 más o menos Y haciendo directos Unos 25 Más o menos 25 No sé cuánto Realmente O 30 Pero bueno La magnitud Que se hizo Pues no llegó a tanto Porque se llegó Bueno desde mi punto de vista Se precipitó mucho La fecha en la que Se iba a hacer No se hicieron Pruebas De los puntajes Automáticos No se hicieron pruebas De esto Del otro Pero bueno No le estoy diciendo Que Adano Tiene toda la culpa No Por favor No Sino que Él En sus directos Pues obviamente Iba a estar estresado Porque le iban a echar Toda la culpa Más aparte Que su chat Le estaba diciendo LLLL Pues te baja La autoestima Cañón Porque tus O sea en teoría Tus suscriptores Son los que más te apoyan Pero en este caso Pues le estaban diciendo Mucho así Hubo Había otros que no Que si lo apoyaban Y cosas así Pero bueno La mayoría estaban así Básicamente el chat De Adano era L Bueno eso es lo que me dijo Que le decían L Y otros que le decían Que me metieran Al torneo Entonces Para el siguiente Si se llega a hacer Un torneo Yo En mi caso Lo contemplaría En un servidor No premium ¿Por qué? Porque ahí En principio O sea en primera Pueden cerrar Todo el servidor Pueden cerrar Todo el servidor Creo O sea para O sea Wildlist En todo el servidor Creo Yo diría Como si fuera mantenimiento ¿Saben cómo? O sea si lo pueden cerrar Y Poner Wildlist O sea que nada más Pueden entrar Nada más Los participantes Del torneo Y por ejemplo Personas que cuenten El puntaje Por ejemplo Los jueces Por eso O sea Así ya resumidas cuentas Por eso lo hubiera elegido En un servidor así Porque en un servidor premium Pues No sé Y va a haber mucho problema Porque No están al pendiente Nada más del torneo Los de Cubicraft Estaban al pendiente Pues de todo el servidor ¿Sabes? No pueden cerrar su servidor Es un servidor muy grande Y en un servidor premium Pues a lo mejor Y le pueden dar Muchísima más prioridad Pero muchísima más prioridad A solamente el torneo Pero bueno Pero bueno Ay que estrés Yo creo que Eso es O sea les juro que Cuando termine este video Les voy a querer decir más cosas Que Que así Oh Ah también otra cosa Que quiero decir Es Que En un torneo Que O sea que Que era para divertirse En teoría Que era para pasarla bien Y yo lo que veía En muchos directos Era que se la mantenían Campeando Que Que Se enojaban Que hacían muchos Rage O sea Rage Rage O sea Pues sí Que se enojaban Que pegaban a la mesa Que gritaban Que decían Que no le tocaba armadura Que no le tocaba una espada buena Pero es que Así son todas las partidas De Skywars O sea No No en todas las partidas De Skywars Te va a tocar una buena armadura Siempre en Skywars O sea si yo me meto Ahorita una partida de Skywars Puede que me toque Toda la armadura de hierro Sin pechera Y una espada de De hierro Y al otro le va a tocar Full diamante Con una espada de diamante Pues sí Así Así son Skywars Otra cosa Habría sido Un Skywars Modificado En el cual Pides que los cofres Sean Que sean todos iguales Que todos lleven la misma La misma armadura Pero esa no es la esencia De Skywars La esencia de Skywars Es que Con lo que tengas De la manera que puedas Tienes que ganar O sea Bueno Es el objetivo Que tienes que ganar Y Y pues muchos se quejaban de eso Y yo En ningún momento Creo que en ningún momento Me O sea Me diga enojar O así Yo cuando me mataba Así como que O sea Decía tonterías O sea Como en el directo Bueno en el video Resubido Que se ve Que Ah es que me llegó Por la espalda Y así Pero lo decía De broma Y aparte se nota Se nota Que lo decía De broma Sabes como No era así De que era real Que me enojaba Y Pues no Pues no La gente lo que quiere ver Es Es que todos estuvieran Haciendo puentes Hay enfrentamientos Pero no También vi Directos resubidos De otras personas Y Y hagan de cuenta Que una persona En una isla Y otra persona En otra isla Y hacían puente De poner un bloque Y se devolvían Su isla Se ponían otro bloque Y aparte Ese puente Lo hacían de De cinco bloques De ancho Para que no los tiraran Y Y no sé Yo por eso Lo que hice Desde que llegué Dije Mira La gente Quiere divertirse La gente Quiere Ver Lo que se dijo Que se iba a hacer En ese torneo Britlys Padrish PvP Contra otros Y bueno Obviamente Hay excepciones Hay excepciones En los casos Que Que youtubers Como Al menos Que sepa Una Setapra Pues estaba Si hacía varias kills No sé O sea Pues es que tampoco Es que sepa Que de muchos Pero Si también Había muchos Que si participaban Así Muchos les importaba Mucho el puesto En el que quedaran Pues porque si A lo mejor Y son youtubers Pequeños Y con ese torneo Pueden llegar muy lejos Y cosas así Pero bueno Tampoco le estoy quitando Merito Al primer lugar Porque Pues si se hacía Muchas kills O sea Si pasó a finales Pero De otra manera Estoy diciendo que Pudo haber otro jugador Que hubiera quedado En primero Pero bueno Otra cosa Que les quiera decir Llevo ya 20 minutos No ¿Sabes qué? O sea Son 20 minutos Hablando continuamente De un tema Creo O no No creo que no O sí Es que no alcanzo A ver bien el número O sea Ahora puse El grabador Muy Como que muy Muy diferente Pero bueno Esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Aclaro el tema No es hate No es enojo No es enviarle Beef A otra persona Es simplemente Les estoy contando Mi opinión Y el por qué No es un Torneo De No fue un torneo Fue un espectáculo Y bueno chicos No quiero No Quiero Que vayan Por ejemplo Al canal De De Dano Y que anden diciendo Ay no organizaste Y viene el torneo Y todo eso No o sea También pues Es una persona La que lo está organizando Todo Una persona Que igual Y si se precipitó Igual Y si se precipitó Mucho Porque pudo haber esperado A que a lo mejor Otros le ayudaran Pero Nomás organizó Él Entonces Pues Él y Cubicraft Y ya está Pues no No Los eventos de Death Eran enormes Y había muchísima gente detrás Y de todas maneras Salían cosas mal Así que No vayan al canal De Dano Por favor No O sea No se lo merece Tampoco Porque él hizo el esfuerzo De hacer algo Un poco distinto Luego Tampoco quiero que vayan Al canal de Haximus A decirle Ay tú no eres el ganador De No eres el mejor del mundo Y todo ese rollo Pues no O sea Simplemente Valoren que Que él Pues tuvo una Buena participación En el torneo O sea Pues si se me dice Su primer lugar Yo Me morí en la final Porque No sabía O sea Yo personalmente No sabía Que ya era la última partida Yo iba muy a lo yolo ahí Porque pensé que iba a ser Por puntajes Igualmente se tapará Creo que también le pasó Que iba muy a lo yolo Porque quería hacer muchos puntos Para que ya cuando Contar los puntos de la final Pues ya se iba a decidir Quién iba a ser el ganador Pero nos hizo así Nomás Hubo una partida de la final Y ya ganó Así que nada chicos Tampoco quiero que vayan Al canal de De Palma Carlos De Palma Carlos Y que anden diciendo Que es un chillón No Porque él no dijo nada No sé si iba a decir algo O no Pero yo lo digo Porque A mí se me hizo feo Que Faltara el trabajo Para hacer esto Y que pa Se desapareció Del torneo No manches Pues no Entonces Nada chicos Esto ha sido todo por El video del día de hoy Y veo que este video Tiene mucho hate Y así Lo voy a borrar O sea Y aunque lo Y si lo resuden No se preocupen Porque igualmente Se los puedo borrar Y pues le puedo meter Un strike Y todo ese rollo Así que nada chicos Mi comunidad No es tóxica Mi comunidad Es de risas O sea Mi canal es muy de De que importa más El comentario Que la jugada Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Bueno Este es el segundo video Antes que este Subí otro video De Pues también De minecraft Pues subo minecraft Otro video de minecraft Que si lo quieren ver Se los voy a dejar En el comentario fijado O en la descripción De este video O igualmente Se pueden ir a mi canal Y pues ya lo pueden ver Y aparte de esto Pues voy a hacer directo Más noche Así que nada chicos Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Si son nuevos Suscríbanse Por favor Necesito suscriptores Bueno ya voy a llegar A los A los cien mil Y ya Voy a hacer el 2.0 Mostra la cara Así que nada chicos Yo Kubo Gracias por verme Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y adiós Bye